La energía utilizada por este tipo de molino era el agua. Captada de un río cercano, era conducida a través de una acequia hasta un depósito donde se almacenaba hasta su utilización en el proceso de la molienda. Después de ser utilizada, era devuelta al río. En la parte baja del molino, además de la compuerta por la que habría dentro del agua, denominada botín, se encontraba también el rodeno, rueda unida a la piedra superior a través del árbol o eje. En la parte superior, en la sala principal del molino, se encontraba el resto de la maquinaria que intervenía en la molienda. Como elemento principal, el ruedo guardapolvo, caja de madera donde se encontraban las dos piedras o muelas, la bajera, llamada solera, que estaba fija, y la superior, llamada volandera, que era la que giraba. Sobre ellas, un armazón denominado burro, que sostenía la tolva, de forma troncocónica, en la que se depositaba el grano, uniendo la tolva con las piedras, una pieza denominada canaleta, que controlaba también la cantidad de grano que pasaba. El proceso de la molienda se iniciaba cuando el molinero accionaba la palanca que abría el bocín. La presión del agua que salía de él, chocaba contra los alaves del rodeno que comenzaba a girar. Este movimiento giratorio era transmitido a través del eje o árbol a la rueda volandera. En la sala principal mientras tanto, el grano depositado en la tolva, iba pasando a través de la canaleta, hasta el ojo u orificio de la piedra superior. Una vez triturado entre las dos piedras, la harina era recogida en un cajón adjunto preparado para ello. Las impurezas que pudiese tener esta harina se eliminaban haciéndola pasar por un cedazo o criba. Y para medir la cantidad de la misma, el molinero contaba con una serie de cajas de madera equivalentes a las medidas más usuales de la época. Cuando era necesario cambiar una de las ruedas o muelas, el molinero utilizaba la cabra, instrumento que facilitaba enormemente esa labor. Y para medir la cantidad de la cámaras, laolds y la moduler, de los puedes hacer 모데� Hanon a las ruedas o muelas. Y para medir la cantidad de las ruedas, el molinero contaba con una serie de cajas de madera.